Facilitar al cuerpo docente de la Universidad de Costa Rica recursos innovadores que permitan nuevas formas de transmitir el conocimiento. Esa es la consigna de Docencia Multiversa, una iniciativa de la rectoría y la vicerrectoría de docencia que busca potenciar el proceso de enseñanza en la comunidad universitaria, así como extender los saberes académicos a la sociedad costarricense y al mundo. Y su objetivo es poder propiciar procesos de flexibilización curricular para que los docentes universitarios generen procesos de innovación en sus cursos. Estamos hablando de que hagan una incorporación innovadora con tecnologías, con recursos que puedan transformar la docencia y puedan gestar con estos procesos de colaboración en el aprendizaje. En este momento el proyecto se encuentra en su etapa piloto en diferentes unidades académicas que se han interesado por flexibilizar sus métodos educativos. Esto a través de herramientas como mediación virtual, el sistema de bibliotecas, documentación e información SIPDI, el servicio de web conferencia que será lanzado en 2017 o recursos innovadores que cada docente en particular desee producir. Docencia Multiversa permite el acompañamiento de especialistas a cada unidad académica que solicite su colaboración a través de una nota en la que exprese el interés y el cumplimiento de algunos requisitos básicos. Parte de la asistencia permite a cada docente el uso de un kit multiverso. El kit tiene una cámara, esa cámara es fotográfica y también es una cámara de video, tiene toda una consola de audio para regular los audios y generar productos de muy buena calidad. Tiene una computadora y tiene una grabadora de audio específicamente. Y con el acompañamiento que da Multiversa puede llegar a tener productos multimediales muy profesionales. Durante los próximos 10 años se espera que al menos un 50% de los cursos cuenten con algún grado de virtualidad. Si desea obtener más información puede ingresar a la página multiversa.ucr.ac.cr o bien llamar al número 25 11 50 15.